Desde que implementé lo aprendido en tu make-up, mi carrera se disparó, se fue a las nubes. Desde el primer módulo que tuve, digamos, las herramientas necesarias para partir ya, derecho a trabajar. Yo recuerdo que cuando pasé al módulo 2 del Master Make-up, ya estaba capacitada para lograr maquillajes impresionantes. Entonces yo me atreví, cerré los ojos y me lancé con todo el tema de la publicidad, ofrecer mis servicios, hice mi fanpage. Y ya estaba súper mentalizada en que ya era una maquilladora profesional. Ya estaba completamente capacitada. Soy Mónica Peralta, de Talca, Chile. Soy maquilladora profesional desde hace cuatro años y mi especialidad es en maquillaje de cine, fotografía y producción de novias. Antes de inscribirme en la escuela, mi conocimiento de maquillaje era nulo. Realmente. Ni siquiera sabía cuál era la verdadera función de una base de maquillaje. No sabía cómo hacer un delineado. Solamente sabía que me encantaba el maquillaje, que es algo que amo. Pero de técnicas, nada. Yo tenía esa traba de decir, tengo tan poco tiempo, ¿y cómo voy a estudiar maquillaje más encima? Y dije, no, yo tengo que dedicarme a esto porque es algo que me hace feliz, es porque es algo que va conmigo. Pero mi parte profesional la cambié, directamente, de administrar la empresa al maquillaje. Lo hice, tomé la decisión y no me arrepiento para nada porque siento que ha sido uno de los aciertos que he logrado en mi vida. Tenemos un Facebook privado de alumnas en la que nos apoyamos mucho. De hecho, somos como una gran familia latinoamericana que cuando una alumna tiene alguna dificultad, pide ayuda en esta plataforma y todas se pelean por ayudarla. A mí me han ayudado mucho mis compañeras y también nuestras tutoras. Son geniales. Desde mi experiencia, les puedo asegurar el éxito. Si a ustedes les gusta el maquillaje, les gusta ayudar a otras mujeres a elevar su autoestima, a contribuir en eso, en tantas cosas que uno contribuye a sus clientas, háganlo, háganlo. Van a ser súper felices y además este es un negocio maravilloso porque te ocupa poco tiempo y es muy rentable. Entonces es la mejor decisión que pueden tomar, lejos. ¡Gracias!